Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí, al mirada de ver el agarrón de Ivonne, Natalia y Laura. Déjeme decirle que yo siempre he dicho al César lo del César, ¿verdad? Y en este caso, yo no estoy defendiendo a nadie. Voy a dar mi opinión, mi punto de vista y con respeto que ustedes se merecen. Ustedes saben de que aquí tenemos respeto, tanto como sus comentarios, como los millos, ¿verdad? Y por eso somos una familia feliz en este canal, que aquí no se gana, pero se goza. Déjeme decirle de que Laura, yo soy Tim Laura, Tim Newarka, pues son las que a mí me han dado contenido en este reality. Todavía no he votado por ninguno porque, ¿verdad? Pero déjeme decirle que Laura se pasó. Se pasó porque es explota. Y es que rapidito encendió y dijo, aunque yo le voy a decir, le dijo su verdad a Natalia, ¿verdad? Porque se lo pudo decir en su cara que era hipócrita. Eso sí se lo dijo. Y ustedes saben de que Natalia como anda ahí también, ¿verdad? Entonces se lo dijo. Pero en la forma que se lo dijo y en el pleito para el programa, pues yo creo que eso no está bueno. A pesar que yo quiero que Laura llegue a la final. ¿Por qué? Porque si Laura sale, ese programa, pues yo hasta dejaría de verlo. Porque a mí quien me da contenido para ver sus locuras que me hace reír y sus cosas con Newarka, son ellas dos. Los demás romances, a mí los romances será porque no tengo con quién romancier, qué sé yo. Pero eso a mí no me llama la atención. No sé a ustedes, pero les digo, respeto su opinión. Si las telenovelas falsas de allí les llama la atención, usted siga viéndolo, usted siga deleitándose. Pues eso es cada quien con su gusto. Para mí eso no me da gusto, porque es falso. El mismo Juan dijo que esa era una telenovela. Pero bueno, pasado pisado. Lo que les quiero decir yo es de que las dos se enojaron y las dos le faltó el respeto al público. Entonces, esos teatros así de falta de respeto, de hablar de cosas así, no está bueno, señorita Laura. No está bueno. Usted sabe que yo la sigo desde, uff, tiempos. Pero tanto como Natalia y ella, las dos actuaron re mal. Natalia nos quiere ver la cara de pensativa diciéndole, yo no le dije vieja. Pero le dijo, señora ya de edad, que le quiso decir, yo no soy pensativa. Y yo creo que si le dijo, señora ya de edad, le quiso decir vieja, para mí. Y bueno, pues, quiera así o no, Natalia, como joven que es, ponerse con un adulto mayor, pues está feo. Yo sé que Laura la regó, por eso les digo, Laura la regó porque Laura es explosiva. Pero si ellas saben cómo es Laura, el sabio ve el mal y se aparta. Con ella alejarse o decirle, mira, por respeto a tu persona, por ser de la tercera edad, ahí se lo hubiera dicho así bonito, yo no quiero discutir contigo, mejor me voy. Hubiera ganado más puntos que en la forma que se puso aquí, que ya, que el uno y que el otro, que señora, que ahí. Y la otra, pues sabemos cómo es. Entonces, ahí las dos, para mí, pródigo, no defiendo ni a una ni a otra. Las dos tuvieron la culpa y las dos cometieron el gran error de faltarle respeto al público, que el público es el que las está viendo y que por público están comiendo. ¿Por qué? Porque si el público no lo ve, eso no tuviera real, no tuviera alza, no tuviera público, no tuviera dinero, qué sé yo. O sea, los proyectos no salen de gratis. Los proyectos, miren, ahí está, pues. Y si usted no lo ve, eso se va a la quiebra. Entonces, por respeto al público, esos teatros no se deben de permitir. A ver, yo pensé que la jefa las iba a sancionar a las dos. Luego de ahí, Laura agarra a Ivón. Y ahí yo estoy de acuerdo. Ivón no había abierto su cuchara. No había abierto la boca. Pero también la atacó, ¿no? Y ahí yo pienso de que Laurita se portó mal. Pero también tenemos que ver la edad. La edad de Laura, dicen, a mí no me crean, pero según lo que decía mi abuelita, mi abuelita decía que cuando ya van allá de los 70 para allá, vuelven a ser niños. Y los niños son berrinchudos, son caprichosos. Y entonces le gusta llamar la atención para que uno les ponga el ojo. Pues no se sabe, ¿verdad? Si es que está volviendo niño o es su estrategia. Pero yo les voy a decir una cosa. Hasta ahorita, el show se mantiene tanto como por Laura como por Nurka. Son las que dan y las que llevan y traen los otros. Pues la vikinga, ¿qué anda haciendo ahí? Hablando de los otros en su telenovela falsa. Y no hay mucho contenido. Entonces, pues, pero sí, eso fue sacado de onda. Ahora, volviendo, eso sí nos faltó el respeto al público porque el público no merece esos tipos de una mujer con otra mujer diciéndose sus verdades al aire, insultándose, generando violencia. No, 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 yo estoy en contra de la violencia. Estoy en contra del ataque a los niños, a los animales y a las personas tercera edad, ¿verdad? Pero bueno, pues, usted, yo ya le dije mi forma de pensar, lo que yo pienso, ¿verdad? Si a alguien ofendí con ese, con eso que acabo de decir, mil disculpas, pero es mi forma de pensar y yo respeto la suya. Usted comente que aquí se respetan también los comentarios. Ahora, volviendo al tema de casa de los famosos, pues esto ya se está poniendo bueno. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que Nurka ya es la líder, es la que va a estar allá arriba y llevó a Nacho, papá, pero yo no le pude ver la cara a Juan porque no se la pusieron o yo no la vi, no sé. Pero yo no vi la cara de Juan, lo que sí sé que después de la gala en el pedazo que salió allí después de las cámaras 24-7, sí, Juan estaba molesto. ¿Por qué? Porque Juan pensó quizás que lo iba a llevar a él y que allá arriba iba a haber candela, papá. Pero mire, Nurka es tan inteligente y Nurka sabe cómo es ella y ha de haber dicho, si llevo a Juancito es capaz que se me olvida que estoy en un reality. Y, ¿verdad? Y podía pasar ahí lo que pueda pasar en un momento de fiebre, en un momento de calentura, ¿verdad? Entonces, se frenó y dijo, no, 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 no quiero meterme a Lillos, tengo mi familia y él también, y mejor me llevo a Nacho. Pero yo pensé otra cosa. Pensé yo que en vez de llevarse a Juan, se podía llevar a su amiga que tanto la ama a la Natalia. Ella y Natalia o Ivón son grandes cheras. ¿Por qué no se llevó a una de ellas? Eso me pone a mí en qué pensar, que al haber ya, que ya estén entre ellas, ellas van a ser las primeras que Nurka va a decir, voto por Julana y voto por Sutana, ¿verdad? Porque no se las llevó. Allá anda con la Natalia, contame el chisme. ¿Qué es esto? ¿Qué te cuento este chisme? Pero a la hora de llegada se llevó a Nacho. O también podría ser de que se lo haya llevado para una estrategia y como para seguir el show de que Juan está celoso, de que Ivón Montero está celosa, porque acuérdense que Nachito anda con su telenovela también con Ivón. Puede ser verdad, puede ser mentira, pero como todos son actores, pues están actuando, ¿verdad? Porque ellos mismos dicen ahí, él mismo dijo de que, bueno, pues, este, no hay nada. Entonces, pero si en realidad hubiera un romance ahí, Nurka sabe que este Nacho anda detrás o Ivón anda detrás de Nacho. Dice Ibarza, ¿verdad? Ahí andan detrás y que se acaricien y que se apapachen y todo eso. ¿Por qué Nurka invitó a Nacho, sabiendo de que entre ellos, entre Natalia, entre, digo, Ivón y Nacho puede comenzar algo? No lo sé. Usted comente porque la verdad es que esto ya me confundió. ¿Será de que Nurka lo está haciendo para que haya pleito entre Nacho y Ivón o que haya ya roce entre Juan y Nacho o Ivón con Nurka? Esto es que yo no entiendo. Mire, si yo soy amiga de alguien y alguien anda con Julano, yo no voy a invitar al Julano que se vaya conmigo. Pero, no sé, a menos que quiera guerra, quiera perjudicar, así como hizo la Daniela. Que sabiendo de que este Lalo era romance que tenía con Ivón, pues, vino ella y se metió en medio. Pues, la verdad, usted hágamelo saber en sus comentarios porque de esta telenovela yo ya me estoy perdiendo, ¿verdad? Hágame saber con qué objetividad metió Nurka a Nacho arriba. Ella dice que porque ha sido nominado, que eso a mí no me lo creo, ¿no? Yo no lo creo, pero si usted lo cree, se lo respeto. Ahora, otra cosa. Los votos que dio este chamaco, este hombre. Buenas noches, jefa. Dime. Quiero hacer la nominación espontánea. Dime, por favor, ¿a quién le das tres puntos y a quién le das dos puntos? Son tres puntos a Natalia. ¿Tus razones? Por complot junto con Ivón y todo el cuarto morado. Complot la semana pasada y complot esta que viene. Y dos puntos para Ivón por la misma razón. Por hacer una historia, mentira. Manchar mi imagen y complotear en contra esta semana pasada y ahora. Gracias a todos. Pobrecito, le mancharon su imagen. Ay, no. ¿Qué pasa? ¿Quién le manchó la imagen? Óigame, no. Eso no lo puedo creer yo. De que le hayan manchado su imagen. Ay, pobrecito. Qué tremendo. Eso es lo que se está viviendo en casa de los famosos. Pero recuerde de que New York ahorita y Tony son los líderes, papá. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si Natalia o Ivón o Nacho van a una eliminación, pues ellos lo pueden salvar a uno de ellos, ¿verdad? O sea que ahora tienen que pensar muy bien los del grupo de Laura a quién van a nominar y tratar de meter a tres de aquella casa para que dos vayan allá al público y uno los salve ellos. Porque si solo uno queda, pues lógica, lo van a salvar y quienes van a perder van a ser la casa, la casa morada. Así es que eso les digo yo. Que hoy que hoy que New York es líder, papá, tienen que ver cómo mandan a más nominados de la otra casa para que ellos empiecen a ver a quién se lo va. Imagínense, está Natalia, está Ivón y Nacho, por decirlo así, que yo creo que ya no van a tocar a Nacho porque van a decir, no, siempre lo mandamos y siempre el público lo manda. Si mandan a ellos tres, New York y Tony van a tener la que pensar, ¿a quién de los tres van a salvar? Por lo tanto, dos se tendrían que ir al público o con nosotros, ¿verdad? Pero ahí les digo usted, coménteme, lo único que yo veo aquí es que si solo nominan a uno de la otra casa, pues eso va a estar fácil. No va a haber quebradera de cabeza y eso no lo van a nominar, no va a salir. ¿Por qué? Porque New York lo va a salvar. Pero mire, recuerde que aquí no se gana, pero se goza. Ojo, quiero pedirle disculpas a todos los que estuvimos ayer en vivo en la página de Facebook viendo la gala. Una disculpa porque yo no sé qué pasó, pero a media gala se me fue la internet. Pero a los minutos vino y ya después volví a conectarme, pero se me fue. Pero les quiero decir de que todas las noches vamos a seguir nosotros pasando la gala aquí por esta página de... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Por esta página de... Mire, esta es la página de Facebook. Creo que no se ve bien, ¿no? Se la voy a ver si se la pongo por este lado. Ahí está, mire. Mire, por esa página de aquí no se gana, pero se goza, estamos transmitiendo en vivo la casa de los famosos. Así es que usted, si quiere ver la casa de los famosos en la noche, váyase a esa página de Facebook y ahí la va a estar viendo. Y si se comete el mismo error de hoy que se fue la internet, usted solo tenga mi momentito de paciencia para mientras lo reiniciamos y volvemos a continuar. Recuerde, aquí no se gana, pero se goza y usted comente qué le parece los pleitos, qué le parece la votación de Lalo y qué le parece lo que está pasando en casa de los famosos. Bendiciones, los quiero y día gratis, denle like a los videos, por favor.